Hoy día vamos a hablar de cómo sacarle provecho a tu AFP y por supuesto lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el sistema de pensiones en Chile cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema que tenemos en nuestro país y que insisto ha sido bastante criticado en los últimos años cuál es el rol de las AFP, que es muy diferente lo que son las AFP de lo que es el sistema de pensiones en Chile eso es importante hacer la distinción y por supuesto cómo elegir la AFP correcta y cómo sacarle provecho es decir, de qué manera la AFP puede servirnos en el tiempo para mejorar nuestro futuro financiero básicamente de eso es lo que se trata este webinar así que vamos a avanzar rápido, esperamos como siempre hacer este webinar de unos 40-45 minutos hay harto tema, suelo entusiasmarme mucho con lo que es el sistema de AFP así que espero no extenderme mucho y por supuesto como siempre cualquier duda, cualquier consulta que tengan me la hacen llegar y la vamos solucionando bienvenido a todos, ya se conectan algunos más así que les doy la más cordial bienvenida y espero puedan comprender cómo funciona este sistema y cómo podemos sacarle provecho partamos ¿Cuáles son los objetivos de los sistemas de pensiones en el mundo? muchas veces el hablar del sistema de pensiones se politiza, se idealiza y lamentablemente muchas veces se cometen errores de pedirle al sistema de pensiones más de lo que nos puede dar hay que entender que los sistemas de pensiones comenzaron por ahí por el año 20-30, 1920-1930 y que en ese momento la expectativa de vida de las personas era mucho más baja que la de vivía las personas vivían hasta los 55, 60, 65 años y en ese momento había una fuerza de trabajo mucha gente trabajando que permitía sostener sistemas de pensiones solidarios sistemas de pensiones de reparto en donde las personas que trabajaban activamente podían financiar las pensiones de las personas adultas y también además de poder financiarlas con esa base amplia de trabajadores también por la menor expectativa de vida había que financiar pocos años entre el momento de jubilación y el momento en que una persona pudiera dejar de existir y por lo tanto eran pocos años los que había que financiar con pensión eso cambia hoy día radicalmente y hoy día es todo lo contrario lo que se habla hoy día es de la inversión de la pirámide es decir, pocos jóvenes, poca fuerza de trabajo financiando a muchos abuelitos financiando a mucha gente que está en esta jubilación y además por muchos años hoy día me imagino que más de algunos de ustedes conoce personas que hoy día tienen 90 años hasta incluso 100 años y siguen viviendo con buena salud y que por supuesto el sistema de pensiones en cierta medida se tiene que hacer cargo de esas personas y por lo tanto ¿cuáles son los objetivos de estos sistemas de pensiones? primero prevenir la pobreza obviamente que no queremos que personas en edad de vejez no tengan dinero no tengan ingresos y por lo tanto caigan en la pobreza por lo tanto siempre tiene que existir un nivel mínimo absoluto absoluto preestablecido redistributivo ¿en qué consiste eso? que básicamente el Estado se haga cargo a través de los impuestos de la nación los impuestos que se cobran con esos impuestos poder financiar a esta amplia masa de personas que si no tienen una pensión caen en el nivel de pobreza porque no tienen otros ingresos por lo tanto ahí juega un rol importante el Estado que en Chile a esto le llamamos la pensión básica solidaria esta pensión básica solidaria va a ayudar a las personas de bajos ingresos en Chile a las personas del 60% más pobre de nuestro país que no tuvieron ahorros en su vida laboral ¿ya? y por lo tanto se le entrega una pensión básica solidaria que hoy día son aproximadamente 100.000 pesos y además hay una pensión complementaria pero hay personas que ahorraron poco dinero y que están en ese 60% más pobre y se le complementa la pensión a esas personas por lo tanto lo primero prevenir la pobreza luego la lógica de cualquier sistema de pensión es suavizar el consumo entre etapa activa y etapa pasiva que es básicamente lo que hacen los sistemas de reparto que básicamente es yo en etapa laboral etapa de trabajo lo que lo que voy a hacer es tratar de ayudar a las personas que están jubilados o es un sistema de reparto o los sistemas privados de autofinanciación es yo ahorro de manera obligatoria para financiar mi pensión futura por lo tanto ahí existen estos sistemas de reparto sistemas privados absolutamente como el de Chile sistemas de reparto mayoritariamente en Europa y los sistemas mixtos que es donde hoy día la mayoría de los sistemas están mutando la idea es tener un pilar público en donde el Estado se haga cargo de las pensiones de la gente y a su vez las personas puedan ahorrar para su jubilación y lo tercero es el tercer pilar es aumentar ingresos de pensión por sobre el segundo pilar y que esto es algo voluntario que está asociado al sistema de pensiones como un todo en Chile está el ahorro previsional voluntario que es el APB que entrega beneficios tributarios para que las personas puedan tener un incentivo precisamente para mejorar sus pensiones y de esa manera que más allá de lo obligatorio mínimo que se exige exista también el incentivo para que las personas de forma voluntaria puedan mejorar sus pensiones APB en Chile 401k en Estados Unidos ¿ya? y por lo tanto todos los sistemas de pensiones se mueven en estos tres pilares no hay mucho más que descubrir y por lo tanto nosotros en Chile ¿dónde nos situamos? nos situamos mayoritariamente o sea estamos los tres el primer pilar es la pensión básica solidaria para las personas más pobres en el segundo pilar está el ahorro obligatorio de forma privada que hacen las personas para su jubilación y en el tercer pilar está el APB que aporta ahorros extras para mejorar la jubilación básicamente eso es cómo funciona cualquier sistema de pensiones en el mundo y acá en Chile hemos ideologizado la discusión por unos personajes que hace algún tiempo atrás salieron a las calles y empezaron a hablar pestes sobre las AFP y que las AFP son el son el mal absoluto de este sistema y que por las AFP estamos en el peor de los mundos y las pensiones en Chile son bajas eso es absolutamente incorrecto ¿por qué? porque las AFP es solamente un eslabón de este sistema de pensiones como un todo el sistema de pensiones se crea por ahí por los años 80 con el decreto ley 3500 en donde en ese momento se establecen las bases de este nuevo sistema en donde las personas tenían que ahorrar a lo largo de su vida laboral para con esos ahorros generar rentabilidad por estas administradoras y eso nos permitiera lograr jubilaciones en ese momento mejores se decía que pudiéramos generar mejores pensiones en el futuro porque el sistema anterior no era para nada bueno en general los sistemas de pensiones también cuando hablamos de sistemas de reparto cuando hablamos de sistemas públicos se requiere una mínima cantidad de años trabajados en donde las personas hayan contribuido al sistema y a partir de eso beneficiarse con una pensión futura entonces en Perú por ejemplo hay que ahorrar por lo menos 20 años para tener pensión y en muchas partes del mundo no se considera pensión si una persona no cotizó menos de 20 años y ahí partimos con el gran problema del sistema de pensiones en Chile ¿por qué? porque una persona que cotizó un año y ahorró un millón de peso puede pensionarse en Chile con una pensión de miseria ¿pero por qué? porque ahorró muy poquitito y solamente un año de su vida laboral por lo tanto con eso se le llama pensión algo que no es pensión ni aquí ni en la quebrada la G como decimos en ninguna parte del mundo entonces ahí es donde el sistema ya nace mal porque se le da la posibilidad de pensionarse a muchas personas que que no deberían llamarse pensionados ¿ya? me dice Anaís que se corta no sé si seré yo o seré Anaís pero pero qué bueno que me vayan comentando si si hay interferencias o no entonces hay que tener ojo con eso porque acá en Chile una persona que ahorró un mes o ahorró 40 años puede optar una pensión autofinanciada que claramente va a ser muy diferente entonces lamentablemente no más AFP se ganó un espacio lamentablemente ha generado a ver dos cosas siempre lo he dicho no más AFP ha sido una muy buena manera de levantar el problema de las pensiones en Chile y por lo tanto llamar la atención de que los políticos se pongan de acuerdo y finalmente hagan los cambios que se requieren y uno de los cambios más grandes de esto es que en los años 80 se ahorraba el 10% de los salarios y hoy día después de casi 40 años se ahorra el mismo 10% pero la expectativa de vida aumentó considerablemente entonces no es posible que sigamos ahorrando lo mismo cuando las personas hoy día viven mucho más que hace 40 años atrás entonces ahí hay ya un error en donde se debe aumentar la cotización han cambiado las rentabilidades de los instrumentos de inversión en el mundo hay un montón de cambios que se han dado en los últimos 40 años que lógicamente esta ley se debería haber hecho cargo y por lo tanto quienes definen esta ley los políticos el congreso y quienes no se han puesto de acuerdo cuando el diagnóstico ya lo tenemos hace 10 años los políticos el congreso por lo tanto no es el problema de las AFP es el problema del sistema a partir de una ley que no se han hecho los cambios adecuados en función de los cambios que han ocurrido en la población en el mundo actual entonces por eso el eslogan es muy bonito muy llamativo y se ha generado como el gran problema las AFP pero en realidad no son el problema sino que es la ley la que se tiene que cambiar y se tienen que hacer los cambios necesarios para que esto mejore ahora cuál es el gran punto de las AFP o sea perdón del no más AFP y que atacan las AFP es que las AFP es un modelo de negocio maravilloso y que las AFP ganan mucha plata nuevamente cambiamos el sistema regulemos las rentabilidades de las AFP pero las AFP lo que hacen y vamos a ver más adelante lo hacen muy bien que es administrar nuestros ahorros entonces ese sistema de no más AFP lo que nos plantea es un sistema de reparto y el sistema de reparto hoy día está haciendo agua en el mundo porque está pasando la segunda imagen donde hoy día nacen menos guaguas hay familias más pequeñas hay menos gente trabajando y hay una cantidad enorme de viejitos abuelos a los cuales hay que financiar y ese es el gran problema que está pasando en el mundo particularmente en los países desarrollados en donde esto se agudiza aún más porque la expectativa de vida en un país desarrollado aumenta más porque la población adulta en tercera cuarta edad es más grande y hay menos gente trabajando y parte de ese mercado laboral tiene que cambiar también por eso es importante por ejemplo la inmigración porque la inmigración lo que permite es que llegue nueva gente a trabajar y que permita generando empleos generando una fuerza de trabajo que en los en los países desarrollados que tienen sistema de reparto es muy necesario bien así más o menos funciona el sistema en nuestro país y como una declaración extraída de la superintendencia de pensiones nos dice que el sistema de capitalización individual obligatoria consiste en que todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo o ingreso en una cuenta personal en una AFP otro problema el sistema de capitalización individual obligatoria consiste en que todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo ocurre eso hoy en día no ¿por qué? porque existe aproximadamente un millón de personas que emiten boletas de honorario que no son trabajadores a contrato y por lo tanto no se exige que ellos no se les descuenta a ellos el 10% de su ahorro para la jubilación y por lo tanto hay dos mundos los independientes y los trabajadores contratados ¿qué es lo que ocurre? todas esas personas independientes que no han ahorrado en su vida laboral van a están construyendo pensiones miserables porque obviamente no van a tener ahorros en el tiempo ¿quién tenía que tomar la decisión de cambiar esto? el congreso ¿lo hizo? no ¿por qué? porque no suma votos y como es algo impopular decirle a las personas que a las personas que entregan boletas de honorario trabajan de forma independiente tengan que ahorrar no se les exigió y por lo tanto no lo hacían no lo hacen y por lo tanto recién este año cambió la ley y se va a hacer de manera gradual pero esto lo sabemos hace 10 años no se hizo absolutamente nada entonces nuevamente el congreso cambió político cambió en el decreto ley 3500 que los independientes cotizan obligatoriamente no se hizo y por lo tanto 10 años en donde el diagnóstico estaba claro no se hicieron los cambios para que esas personas concretaran ahorros para su jubilación importante en función de su trabajo eso no ocurrió no pasó y por lo tanto ahí se empiezan a generar hoyos importantes en el sistema estos recursos los que se ahorran en esta cuenta personal tienen como objetivo financiar la pensión futura que recibirá la persona en la etapa de retiro el ahorro previsional se realiza mediante la cotización o depósito de una cuenta de AFP por un monto equivalente al 10% de la remuneración o renta imponible más otro porcentaje que corresponde a la comisión que cobra la AFP y un porcentaje adicional para acceder al seguro invalidez y sobrevivencia ya vamos a hablar de eso bien entonces ¿cuáles son las AFP en Chile? son 6 antes eran muchas más se fueron eliminando porque no es un negocio fácil a pesar de que es muy rentable comenzó a disminuir la competencia porque algunas empresas absorbieron otras porque otras no fueron rentables etcétera etcétera hoy día tenemos a 6 AFP AFP capital provida cuprum hábitat plan vital modelo y en este sistema lo que ocurre es que cuando una persona comienza a trabajar se tiene que afiliar a una AFP la afiliación hoy día es bajo el sistema de licitación en donde obligatoriamente nos tenemos que afiliar a la AFP que cobra la menor comisión hoy día AFP modelo y tenemos que cotizar además pagar esta comisión que se descuenta del salario como un porcentaje y este ahorro se invierte en los diferentes multifondos me imagino lo han escuchado multifondo A más riesgoso invertido mayoritariamente en acciones fondo B C que es muy balanceado D E que es mayoritariamente en renta fija instrumentos más conservadores entonces uno puede invertir desde el fondo más riesgoso que es el A al fondo menos riesgoso que es el E por defecto el sistema en una primera etapa cuando somos más jóvenes nos ingresa al fondo B y nos va cambiando automáticamente si no hacemos nada hasta el fondo D al acercarnos a nuestra edad de jubilación AFP1 aún no ingresa al sistema ya está aprobado pero todavía no está funcionando todavía no está entiendo con los permisos definitivos para comenzar a operar pero ya una AFP que fue aprobada que va a ser un nuevo actor del sistema y que probablemente va a comenzar a funcionar claro a partir de la última licitación que creo la ganó o sí ahí me pierdo un poco pero va a ser la que debería comenzar ganando la licitación eso es muy bueno porque automáticamente ganando la licitación teniendo menor comisión empieza a capturar todos los nuevos afiliados que pueden ser personas que comienzan a trabajar por primera vez o extranjeros que llegan a Chile a trabajar bien luego existen diferentes pensiones pensiones de vejez que en Chile puede ser norma general desde los 60 años para las mujeres desde los 65 años para los hombres o si se cumplen algunos requisitos de manera anticipada no es no es estrictamente necesario que las personas jubilen a los 60 años mujeres o a los 65 años los hombres puede uno postergar la jubilación perfectamente eso es algo que muchas veces no se sabe y esa es la pensión de vejez y existe la pensión de sobrevivencia ejemplo si yo me muero dejo una pensión de sobrevivencia a mi señora y a mis hijos ya por lo tanto también ahí hay algo a tener en cuenta porque obviamente una persona de 40 años que ahorró 30 millones de pesos las pensiones de sobrevivencia para la señora y para los hijos va a ser muy menor por lo tanto esas pensiones más pequeñitas también entran al promedio que siempre se habla de bajas pensiones en Chile lo vamos a ver más adelante y también de invalidez que en los últimos días se han hecho algunos reportajes de que la AFP le hacen el quita a las pensiones de invalidez y buscan un sinnúmero de inconvenientes para entregar pensiones de invalidez pero una persona que eventualmente no puede trabajar más y queda inválida de una u otra manera esa persona también tiene la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez que es precisamente por la cual nosotros pagamos un seguro una comisión mensual asociada a ese seguro de invalidez hay diferentes modalidades de pensión ya se las comento y existe esta pensión básica solidaria hoy día en torno a 100.000 pesos que se le entrega a las personas que no ahorraron en su vida laboral y que son parte del 60% más pobre de Chile bien vamos entonces a las pensiones que existen en Chile existe la pensión denominada retiro programado renta vitalicia inmediata renta temporal con renta vitalicia de feria y renta vitalicia inmediata con retiro programado básicamente son dos que después se mezclan una es retiro programado que está asociada a la FP que nosotros elijamos y básicamente lo que hace es hacer un cálculo en función de la expectativa de vida y esos fondos seguir generando rentabilidad pero a la vez consumiéndose a partir de la pensión que nosotros vamos recibiendo la renta vitalicia nosotros agarramos todo nuestro fondo se lo entregamos a una compañía de seguro y esa compañía de seguro a nosotros nos garantiza una pensión en UF de por vida si vivimos cinco años nos paga por esos cinco años si vivimos cuarenta años más nos paga por esos cuarenta años más y acá hay algunas diferencias el retiro programado todo el saldo que no se utilice queda como herencia para los familiares pero con el riesgo de que a los ochenta y cinco años ya debería haberse extinguido gran parte de esos ahorros y si seguimos viviendo vamos a quedarnos sin pensión por esa por esa sobrevida que tengamos más allá de los ochenta y cinco años por otro lado la renta vitalicia algunos dicen que si me muero a los dos años de que estoy pensionado me quedo sin nada y no hay herencia falso porque hoy día existe la renta vitalicia en donde uno garantiza esa renta vitalicia por una cierta cantidad de años generalmente veinte años por lo tanto si nos si nos morimos antes y está ese seguro de todas formas esa pensión se va a seguir pagando a nuestros herederos ¿ya? y están las mezclas que generalmente las mezclas son buenas un tiempo retiro programado y después renta vitalicia o o o o lo mismo pero al revés no es el caso ahora de hablar de las de las pensiones en sí mismo en el futuro vamos a hablar de los diferentes tipos de pensiones pero básicamente de esa manera funcionan las pensiones en Chile ahora ¿cómo son las pensiones en Chile? probablemente no se vea muy bien la pantalla pero se los cuento todos los reportajes Noma AFP Fundación Sol todos los que critican al sistema de pensiones dicen que las pensiones en Chile son una miseria y que en promedio y está bien el dato en promedio se entregan pensiones en Chile a un millón trescientos y tantos mil personas que en promedio se pagan ocho UFs o doscientos veinte mil pesos la cifra es correcta pero es una lectura bastante eh antojadiza es una lectura bien miope en cierto sentido porque en esa pensión promedio está todo todo lo que hemos hablado hasta ahora pensiones de invalidez eh pensiones de viudez eh de orfandad eh la persona que cotizó un año de su vida y tiene una pensión miserable entonces no está bien hecho este 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 análisis de meter a todos en su mismo saco la pensión promedio en Chile es baja es correcto pero es bastante eh eh parcial la mirada sobre estas pensiones y ahí me quiero detener en algunos aspectos que son relevantes primero queremos pensiones de quinientos mil pesos seiscientos mil pesos setecientos mil pesos imposible ¿por qué? porque en promedio en Chile ¿cuánto ganan las personas? ¿cuáles son los ingresos promedios en Chile? ahí está el ingreso promedio setecientos veinte mil pesos aproximadamente por lo tanto si los ingresos promedios en Chile son setecientos veinte mil pesos una pensión razonable hoy día debería andar en torno al sesenta por ciento de ese ingreso promedio es decir aproximadamente cuatrocientos treinta mil pesos esa debería ser una pensión promedio en Chile razonable ¿ya? y tenemos una de doscientos mil pero con muchos problemas con muchos errores con una lectura muy equivocada vamos entonces a ver lo que lo que realmente importa que es cómo son las pensiones en función de la cantidad de años trabajados esa es la lectura correcta y aquí tenemos un gráfico de las mujeres que lamentablemente las mujeres tienen pensiones más bajas en Chile ¿por qué? varias cosas se jubilan antes sesenta años es la edad de jubilación que se permite a una a una mujer viven más la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres y lamentablemente tienen peores sueldos treinta por ciento veinte por ciento menos que los hombres y lamentablemente tienen más lagunas las lagunas son los años que no trabajaron ¿por qué? porque se dedicaron al hogar porque tuvieron hijos porque mil cosas esa es la realidad y por lo tanto las pensiones de las mujeres en Chile son dramáticamente más malas que las de los hombres pero nuevamente si miramos las pensiones promedio de las mujeres que cotizaron entre quince y veinte años la pensión promedio son sesenta y siete mil pesos pero si cotizaron entre treinta y treinta y cinco años que es lo que se considera una pensión en el mundo por la organización internacional del trabajo cotizar más allá de treinta años una pensión promedio en torno a doscientos sesenta y ocho mil pesos para ingresos promedios en Chile de las mujeres en torno a quinientos mil pesos cuando se jubilan un poco antes de los sesenta años la verdad que es súper razonable y acá podemos ver en la gráfica que la gran cantidad de pensionadas mujeres ¿dónde se concentra? mujeres de cero a un año mujeres de uno a cinco años de trabajo mujeres con trabajos de cinco a diez años entonces acá está la mayor parte concentrada de la cantidad de años que cotizaron esas mujeres y por lo tanto reciben menores pensiones y eso nos lleva a que el promedio sea tan malo eso es lo que quiero que se entienda y que se desprenda de que el sistema se puede mejorar absolutamente pero no es tan malo como muchas veces se dice y los hombres cambia considerablemente la situación hombres que trabajaron cotizaron entre 15 a 20 años una pensión de 134 mil pesos de inmediato aumenta el doble aunque el ingreso no aumenta el doble sino que un 20 un 30% más que las mujeres pero aumenta considerablemente más la pensión de los hombres porque se jubilan más tarde desde los 65 años en adelante y un hombre que se considera pensionado en todo el mundo a partir de las declaraciones de la organización internacional del trabajo un hombre que cotizó más de 30 35 años se jubila con una pensión promedio en torno a 400 mil pesos 400 mil pesos razonable con un sueldo promedio de 700 mil pesos con esto suena que esto es maravilloso que está todo perfecto que el sistema de pensión en Chile es una maravilla no hay muchas cosas que mejorar y esas cosas que se pueden mejorar en Chile lo vamos a hablar al final que son parte de la reforma que ya se sabe lo que se tiene que hacer pero lamentablemente llevamos años en una discusión política estúpida que lo único que hace es retrasar la solución más adelante vamos a hablar de las soluciones pero acá si se dan cuenta es más homogéneo la cantidad de hombres que en función de su trabajo de su vida laboral ahorran de manera más pareja de uno a cinco años perdón la cantidad de hombres que se jubilan en los diferentes tramos de tiempo que ahorraron en su trabajo pero sin duda que mejora considerablemente las pensiones promedio para las personas para los hombres que tienen más tiempo trabajando bien eso es básicamente el sistema de pensiones gran parte de esta presentación obviamente que las íbamos a tomar asociado a esto a entender el sistema en la generalidad y ahora nos vamos a hablar un poquito en detalle de cuáles son las ventajas y desventajas del sistema de pensiones chilenos y otras cosas más que dijimos al inicio ventaja y desventaja en algún momento un cliente llega acá a nuestra oficina y me habla maravillas del sistema de pensiones en chile este cliente alemán me llama mucho la atención de lo contento que está con el sistema en chile yo le pregunto pero en alemania me imagino que las pensiones son muy buenas me dice si las pensiones son muy buenas hoy día pero yo tengo 35 años y no tengo idea de lo que va a pasar en 30 años más y si las pensiones buenas de hoy día se van a mantener en el futuro bueno los tengo noticias España hace pocos días se conoció un informe en donde el mundo el medio el mundo en España nos dice que el tribunal de cuentas certifica que la seguridad social está en quiebra ¿dónde? en España sistema reparto tras perder 100 mil millones de euros desde el año 2010 esto es una realidad y yo lo he dicho siempre cuando hago mis clases en la universidad o cuando trato de transmitir sobre esto lamentablemente el sistema de pensiones de reparto en los países desarrollados que tienen tan buenos sistemas de pensiones entre comillas está quebrado y esto va a colapsar en un año más en 5 años más o en 20 años más pero esto no da no da para más lamentablemente vamos a tener a muchos jubilados en el futuro de todos estos países ricos que van a estar en la miseria si es que no se hacen cambios radicales por lo tanto la gran ventaja del sistema chileno y que esto yo de verdad leyendo harto sobre el tema investigando mucho sobre el sistema de pensiones y cómo cómo funcionan estos sistemas en el mundo yo de verdad que me saco el sombrero con el personaje que creó este sistema en los años 80 porque no es ayer sino que esto se creó hace 40 años en Chile y fue muy previsor respecto a lo que iba a pasar en el mundo este personaje el señor Piñera que yo lo encuentro una persona detestable muy poco muy poco simpática muy poco asertiva en sus comentarios generó mucha polémica hace un par de años cuando salió en una entrevista única que dio y después desapareció hablando de que el sistema de pensiones en Chile era un Mercedes que necesitaba benzina que básicamente son los ahorros y que esto era maravilloso perfecto tirando una pachotada tirando siendo muy pesado en la entrevista y claro es muy desagradable pero de verdad creo que tiene su punto y que creó esto hace mucho tiempo atrás y es la manera que creo es sostenible llevar los sistemas de pensiones a nivel mundial por lo tanto la gran ventaja del sistema de pensiones chilenos es que es sostenible en el tiempo y que genera un gasto fiscal muy menor respecto a otros países para que se hagan una idea en Chile se gasta aproximadamente en pensiones un 1% del PIB un 1% de la riqueza que se genera en Chile en cambio en los países europeos se gasta aproximadamente un 10% del PIB entonces ¿cuál es la diferencia? que acá en Chile toda esa diferencia de plata la podemos ocupar hoy día en mejorar la educación mejorar la salud un montón de cosas que hoy día Chile necesita de manera mucho más urgente que las pensiones por lo tanto hay que avanzar en gastar un poquito más en pensiones pero no llegar a los niveles europeos porque no es sostenible porque el sistema además tiene las ventajas de ser autofinanciable en el tiempo así que tiene una gran ventaja de que el Estado puede esos recursos ocuparlo en otras cosas otra ventaja del sistema fantástica genial es que si pueden ver ahí las rentabilidades en el tiempo han sido muy buenas desde el inicio del sistema promedio de 8,43% anual esto es real es decir inflación más un 8,43% de ganancia promedio en toda la vida del sistema de pensiones se utiliza el multifondo C porque los multifondos cambiaron el año 2001 2002 y antes había solamente un multifondo que era el que hoy día se llamaría C por lo tanto siempre se considera para mirar la rentabilidad histórica del sistema el multifondo C que ha tenido rentabilidad extraordinaria mucho mejores obviamente en los primeros años de vida del sistema en donde la rentabilidad eran mejores decayendo en el último tiempo pero siendo aún bastante razonable respecto a otros instrumentos de inversión pero lo más interesante del sistema como está planteado hoy día es esta parte que ustedes ven esta torta de abajo en donde aproximadamente uno ahorra en su vida laboral entre un 25 y un 30% es lo que uno coloca en el fondo y el resto el saldo que es entre un 70 a un 75% es rentabilidad por lo tanto cuando nosotros llegamos a nuestra jubilación que básicamente los cálculos nos dicen que tenemos que tener más o menos 100 millones de pesos para financiar una pensión de 500 600 mil pesos 100 millones de ahorro para financiar una pensión de 500 600 mil pesos uno dice chuta tengo que ahorrar 100 millones para tener 500 mil no tú ahorras 25 porque el otro 75 los pone la rentabilidad por lo tanto esa es una gran ventaja también del sistema y por eso mientras antes comencemos a ahorrar mejor porque más rentabilidad se va a generar en el tiempo ¿cuáles son las desventajas? es que lamentablemente el sistema es bastante individualista y por lo tanto las personas que tienen mejor ingreso van a tener mejores pensiones las personas que tienen bajos ingresos van a tener peores pensiones ahí hay que generar un sistema de solidaridad que que hay que estructurarlo de alguna manera algunos dicen colaborando entre uno y otro que asimilarlo a un a un sistema de reparto yo pienso que es mejor aumentar los impuestos de los más ricos de las personas más ricas más adineradas en Chile que tienen mejores ingresos y con ese aumento de impuestos financiar pensiones básicas solidarias mejores esa es mi manera de ver las cosas creo que es más justa bien ¿cuál es el rol el rol de las administradoras de fondos de pensiones? muy simple administrar los ahorros de las personas y generar la mayor rentabilidad posible ¿cuáles son las rentabilidad históricas en los multifondos? UF más 4% aproximadamente en el fondo E UF más 6% aproximadamente en el fondo A fondo A rentabilidad del 9% promedio anual extraordinario fondo E rentabilidad del 7% anual extraordinario por lo tanto lo que ellos hacen que es administrar los fondos es muy bueno y si uno compara con otros instrumentos de inversión siempre las AFP son las que le ganan a otros instrumentos de similares características obviamente yo no puedo comparar un multifondo un fondo un multifondo A, B, C, D, E no lo puedo comparar con un proyecto inmobiliario que me puede entregar una tasa de retorno un poco mayor pero si comparo el multifondo A con una cartera diversificada de acciones que estamos hablando de lo mismo generalmente el multifondo A y todos los multifondos le ganan a sus pares y eso sin duda que ha sido parte del éxito de lo bien que han hecho el trabajo las AFP ¿cuál es el otro rol de las administradoras? cobran una comisión esas comisiones han ido disminuyendo en el tiempo cada día son más competitivas y a lo largo de la vida de una persona son comisiones bastante bajas aproximadamente un 0,7% del ahorro de las personas en términos anuales la verdad que es bastante razonable ¿pueden bajarse un poco más? sí me parece que debería hacerse ¿se pueden poner límites para la rentabilidad de la AFP? también creo que es razonable pero nadie se atreve a hacerlo y no sé por qué pueden fijar las rentabilidades de una empresa bueno puede ser por la competencia una empresa eléctrica o una empresa de agua se le fijan límites de rentabilidad porque son monopolios pero acá no son monopolios son varias AFP que compiten y lo que ha hecho precisamente muy destacado a nivel global las licitaciones donde se ponen a competir a las AFP para colocar una comisión ojalá siempre más baja para capturar los nuevos afiliados eso ha sido muy exitoso y ha sido reconocido a nivel global y eso ha permitido bajar las comisiones de la AFP que es parte también de esta competencia que se da y ojalá siga existiendo en el futuro así que comisiones son importantes y cómo elegir la AFP correcta hay un personaje en Twitter que es matemático y sabe mucho de matemáticas primero y en segundo lugar siempre habla mucho de la AFP los recomiendo para que lo sigan alguien de verdad bastante objetivo bastante racional en su análisis extraje de él una tabla comparativa en donde nos muestra cuáles son las diferentes AFP que deberíamos elegir dependiendo del producto que nosotros tenemos de la AFP y ahí pasó a la parte final de cómo sacarle provecho a la AFP primero la AFP ahorro obligatorio en el ahorro obligatorio tenemos que elegir en las primeras etapas de nuestra vida laboral cuando ahorramos cuando tenemos poco ahorro tenemos que privilegiar una baja comisión ¿a qué le llamamos bajo ahorro? hasta 20 millones de pesos hasta 25 millones de pesos ahorrados debemos privilegiar a la AFP que nos cobre menos ¿por qué? porque esa comisión anualizada pasa a ser más relevante que la diferencia de rentabilidad que podamos lograr entre una AFP y la otra porque como esto está tan regulado todas las AFP tienen rentabilidades muy parecidas entonces conviene mucho más en etapas tempranas de nuestra vida laboral pagar menor comisión cuando tenemos menores ahorros cuando tenemos más ahorros sobre 25 sobre 30 millones hay que privilegiar la rentabilidad en ese contexto bajo ahorro privilegiar AFP modelo mucho ahorro privilegiar AFP hábitat eso respecto a la cuenta obligatoria respecto a la APB ahorro previsional voluntario segunda segundo producto que le tenemos que sacar provecho a nuestra AFP es una buena mezcla rentabilidad de hábitat respecto a la comisión que nos cobra hábitat por lo tanto ahí independiente del monto es mejor hábitat para hacer APB ya porque uno puede tener ahorro obligatorio en una AFP y puede tener ahorro voluntario perfectamente en otra AFP que podría ser eventualmente hábitat y ahí una buena alternativa es insisto hábitat porque cobra una comisión razonable 0.55% anual sobre nuestro ahorro pero tiene la mejor rentabilidad histórica de manera constante y por lejos así que es una buena alternativa AFP hábitat y para la cuenta dos que es básicamente una cuenta de ahorro en donde uno ahorra y puede sacar plata hasta 24 giros en el año puede uno en ese caso aprovechar varias AFP que tienen muy bajas comisiones dentro de las que destacan plan vital y prohibida luego tenemos perdón claro plan vital y prohibida si miramos la rentabilidad del tiempo no son las mejores pero tienen muy bajita comisión por lo tanto eso es destacable y luego las que nosotros habitualmente recomendamos es modelo es más fácil si alguien tiene poco ahorro tener el ahorro obligatorio en modelo y además tener una APB en modelo puede ser una buena alternativa y otra cosa que nos entrega la AFP es el servicio hay mediciones de cuál es la mejor cuál es la peor entiendo que hoy día la mejor mejor servicio de AFP modelo pero básicamente todas también funcionan muy parecido y la verdad que uno no es como la relación que uno tiene con el ejecutivo del banco sino que con la AFP lo único que uno utiliza es básicamente certificados de cotizaciones mirar cómo está la rentabilidad y que la página sea amigable con eso muchas veces nos basta generalmente en las últimas etapas de nuestra vida laboral es cuando tenemos un poquito más de relación con la AFP porque nos vamos a jubilar probablemente y necesitar un poquito más de información pero la verdad que estos son los tres productos que tienen las AFP son los tres productos los cuales hay que sacarle partido los cuales tenemos que aprovechar e insisto ahí si tenemos poco ahorro modelo si tenemos más ahorro hábitat APB hábitat una buena opción y cuenta dos cualquiera de las cuatro hábitat modelo plan vital prohibida eso es básicamente la manera en cómo nosotros podemos elegir estas diferentes AFP ya nos queda muy poquito así que los dejo desde ya invitado a que me hagan las preguntas necesarias desde ya también compartan nuestro webinar si tienen algún amigo que les puede servir el servicio Rubik's los dejamos invitados desde ya para que nos promocionen siempre lo agradecemos después pídanos el webinar y lo pueden también tener ustedes para que lo puedan ver con más calma también se lo pueden ahí se cruzó un amigo así que desde ya los dejo invitados para ofrecer nuestra información estos webinars y todo que les pueda servir a sus amigos familiares quien sea para terminar hablando un poquito de la reforma de lo que se viene el diagnóstico está claro hace 10 años hace 10 años se hicieron cambios importantes en el sistema de pensiones y en ese momento se habló del diagnóstico que debería cambiar el sistema básicamente ahorrar más y tener cuidado con la edad de jubilación que claramente en el tiempo va a haber que ir aumentándola nadie quiere ningún político quiere aumentar la edad de jubilación porque lo van a linchar en la plaza ahorrar más todos están poniendo de acuerdo cómo hacerlo no es fácil ponerse de acuerdo estamos en ese proceso hoy en día pero básicamente hoy día se dice que tenemos que aumentar el ahorro de un 10 a un 14 15 18% hay que hacerlo háganlo por favor como sea con un ente público AFP empresas administradoras de fondo pero háganlo ahorremos más tenemos que ahorrarlo más porque además eso lo va a pagar el empleador no es bueno para las personas que tienen una empresa a las personas que emplean a gente pero es algo necesario para mejorar las pensiones en Chile aumentar el aporte del Estado o fondo colectivo es decir cómo mejorar las pensiones básicas solidarias cómo mejorar las pensiones de la clase media clase baja y eso se puede generar con un fondo colectivo que era lo que proponía Michel Bachelet y lo que propone este gobierno es que el Estado gaste más plata en las pensiones vía impuestos por lo tanto esas son las dos alternativas también es algo que está en discusión equiparar la cancha con independientes por fin este año se logró ese cambio los independientes poco a poco lentamente año a año van a ir ahorrando para su jubilación ya de manera obligatoria muy bueno promover la postergación de la jubilación que hayan incentivos para que la gente no se jubile a los 60 65 años sino que a los 67 68 69 años como hoy día por ley se están jubilando en Europa y como en Japón se está evaluando jubilarse a los 70 años así que eso es algo que también se tiene que promover generar más incentivos ojalá o aumentar los que ya existen con el APB ahorros tributarios y probablemente hacer una FP estatal para legitimar el sistema y que los nomas FP ojalá que no sigan marchando y que se acaben ojalá se termine ese gran problema que existe con una poca gente que alega mucho sin razón absolutamente equivocado en donde lamentablemente le han hecho muy mal a la legitimización del sistema así que eso básicamente es lo que hay que hacer todos lo saben pero nadie lo hace porque políticamente no es muy muy fácil de ejecutar respondo las preguntas y vamos finalizando a ver Rafael me dice ¿es conveniente cambiarse seguido de empresa de FP? la verdad que no porque en la primera etapa como les decía por varios años probablemente los primeros 5 a 10 años debemos privilegiar menor comisión por lo tanto no hay que cambiarse más allá de aquello porque tenemos poco ahorro y después que aumentamos nuestro ahorro nos cambiamos a la de mejor rentabilidad que en este caso históricamente ha sido Hábitat por lo tanto uno no debería cambiarse mucho en la FP antes existían muchas coimas y el ejecutivo por un favor o porque te daba unas pocas lucas te cambiaba y la gente se cambiaba sin saber sin darle importancia a lo que es realmente importante que es las cosas que hablamos baja comisión rentabilidad servicio de una FP respecto a otra Esmeralda me dice si uno como extranjero apenas está iniciando trabajo la cantidad de años que queda para llegar a la edad de jubilación es menos igual debo elegir la FP con menos comisión o la que tenga mejor rentabilidad también Esmeralda la de menor comisión porque como tú a pesar de que estés en una edad un poquito más avanzada de tu edad laboral lo importante acá es el monto que tú tienes ahorrado por lo tanto lo que define en el que a FP estar es el monto si tú tienes menos de 20 millones de pesos ahorrados en la FP tienes que privilegiarla de menor comisión y el tema de los cambios de FP vamos a hablar en otro webinar seguramente siempre hay que tratar de quedarse muy estable las personas más jóvenes privilegiar más riesgo las personas más adultas más cercanas a la vejez a la edad de jubilación ser más conservadores hoy día en tu caso Esmeralda estar entre el C y el A debiera ser lo adecuado podemos verlo más en detalle posteriormente Isaac ¿qué opina sobre la estrategia de agrupación Felice Forrado donde se recomienda el cambio entre multifondo y la FP según su análisis? La evidencia empírica absoluta es categórica al decir que esto no funciona y que el señor que está detrás de esta empresa me merece mis peores comentarios que no los voy a hacer por acá ¿es igual los multifondos de la cuenta obligatoria o una cuenta 2? Claro la manera de cobrar es diferente pero la rentabilidad que genera el multifondo en la cuenta obligatoria o en la cuenta 2 es exactamente la misma solo que cambia la rentabilidad porque en el caso de la cuenta 2 o de la APB se descuenta la comisión como porcentaje de tu ahorro que es pequeñita comparado con otros instrumentos parecidos es muy menor esa pregunta ya me la habían hecho conveniente cambiar seguido en empresa de FP Gonzalo me dice se me cayó hablaste feliz se forraba de sus recomendaciones si debe cambiarse habitualmente entre fondos la respuesta categórica es no aporta muy poco valor lo que puede hacer una empresa como esta y mi peor de los comentarios por todas las falsedades que dice su dueño es cierto es cierto que un AFP ejecutivo puede asesorarte para saber cuando cambiarte de fondo absolutamente no los ejecutivos de las AFP son ejecutivos y por más que existan ejecutivos que sean buenos que estudien que entiendan del tema en general ellos están más preocupados de su comisión y de vender más que de estudiar el mercado y asesorar nosotros somos muy analíticos somos estudiosos y nuestra pega es asesorar a nuestros clientes y así todos nos equivocamos mucho y eso que estamos 100% dedicados a esto un ejecutivo lamentablemente no tiene ni de cerca la bola de cristal para poder asesorarte bien en los cambios por lo tanto si alguien te dice que te va a asesorar bien que está encima mentira después de 3 meses te va a dejar botado y lo hemos visto con muchos clientes ¿qué va a pasar con el 10% que se descuenta de la emisión de boletas? ¿a dónde se va ese porcentaje? lo vamos a ver en otro webinar Anaís este año ya comenzó a cambiar y se va si tú pides que se haga de manera lenta se va a ir haciendo poco a poco año a año de forma progresiva la verdad que es un muy buen cambio que este año comenzó a funcionar pero en otra oportunidad podemos hablar un poquito más en detalle de eso gracias Rafael gracias Sergio la relación de la AFP y las aseguradoras ¿qué opinas? eso es un negocio un tanto perverso todo el sistema perdón todo el sistema financiero es perverso yo vengo del sistema financiero y lamentablemente los incentivos son perversos entonces siempre hay una comisión detrás y ese es el problema y ese es el problema de de las comisiones que siempre hay detrás de algún ejecutivo hay hay algo que uno tiene que trabajar y precisamente para eso se creó Rubix nosotros nuestra idea era precisamente ser la muralla ser el asesor que realmente estuviera preocupado del cliente y tratar de evitar las comisiones que hay detrás de los incentivos perversos que puedan existir. Medlife ofrece algo parecido al APB. Es bueno, es muy malo, Rafael, todos los seguros con APB que ofrecen las compañías de seguros son muy malas. Le puedes preguntar a tu asesor por qué. Bien, te contacto a Nais, así que ahí podemos hablar después más en detalle. Bien, hasta ahí llegamos. La verdad que yo tengo que salir corriendo. Hoy día tengo un compromiso, así que estoy terminando rapidito. Este es un tema para, bueno, como general han sido los webinars, dan para una hora, hora y media. Vamos a seguir haciendo webinars, vamos a seguir explicando todas estas cosas puntualmente. Esta es la generalidad, después un poquito más en detalle. Pero da para mucho hablar el tema del APB. Seguramente, próximamente, cuando ya se haya zanjado o haya más claridad respecto a la reforma, hablaremos también de cómo vienen los cambios. Ahí Juan Pablo me dice, respecto al 4% de esta discusión, ya las AFB quedan fuera de la administración de ese fondo. Pero si lo colocan en otra institución, es mejor una caja de compensación, un banco, una compañía de seguro. Va a depender en el futuro de quién encheque las mejores condiciones. Hoy día, si tenemos que sacar la plata del APB, que es el ahorro previsional voluntario, si sacamos hoy día, que vendría siendo lo comparable, AFB versus otras empresas que hagan lo mismo, lo comparable sería APB. Hay algunas empresas, administradores de fondos, que hacen bien el trabajo en APB. Y por lo tanto, ahí, toda la gama de posibilidades de fondos mutuos puede ser una alternativa, pero son más caras. Entonces, ahí hay que evaluar bien y vamos a ver cómo queda esto después de estos cambios que se están haciendo al sistema. Amigos, un gusto como siempre, un abrazo grande, y nos encontramos la próxima semana en algo que les va a interesar mucho. Inversión Inversión Inmobiliaria. Próximo miércoles, Inversión Inmobiliaria, así que quedan invitados desde ya. Y como siempre, recomiéndennos, entreguen el link y ofrézcanlo a cualquier amigo que les pueda interesar. Un abrazo grande, que les vaya muy, muy, muy bien. Chau, chau.